Bien, seguimos en este Rodando TV en el día de hoy que es viernes, seis de noviembre del año dos mil veinte. Está con nosotros nuestro querido amigo, hermano y compañero, amado José Rosa, con quien nosotros vamos a compartir este importantísimo tema que está en la palestra del mundo y son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a hablar con amado sobre todo este evento electoral que se está llevando en los Estados Unidos. Saludos hermano y bienvenido. Gracias Víctor, muchas gracias por invitarme a tu programa y a ustedes amigos televidentes que ven este programa diariamente. Gracias por aceptarnos, ¿verdad? Y al doctor Sergio Romero que está ahí. Ah, bueno, Sergio, si está, lo que pasa es que Sergio se fue, se fue, se fue. De los pocos que tiene miedo. Tú sabes que te traicionó el subconsciente, dijiste, cuando entraste, rodando TV. Es verdad. No, que es la, la, la costumbre. Sí, sí, porque cuando uno tiene, a veces, tú sabes que a mí me ha pasado que a veces presentando a de mañana hablo de matutino 94. Ah, ok. Óyeme, y eso es, y eso tiene años. Sí, sí. Estamos hablando del año 89, que yo comencé ese programa por la, por la 94.3. Sí, 94.3. Recuerdo, Amado Rosa, Elécido Paula, Ángel Paula, Dionisio Núñez, Carlos Núñez, un programa. Así es, así es. Así es. Amado, la intención de... Ah, espérate, que no se nos puede quedar, Emely Pérez. Emely Pérez. Era la única dama de ese programa. Era de hierro, ¿no? Sí, así lo decíamos. Amado, la intención de invitarlo, ya hoy viernes, concluyendo la semana, y todavía en medio de esta situación de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, quisimos invitarlo, porque sabemos que usted es un gran conocedor y un escudriñador de esos temas para, de manera, informar y orientar a la población, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos y quisiéramos, pues, arrojar luz en ese sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos se están llevando a cabo las elecciones y un momento, se puede decir, unas elecciones récord de tanta gente, tantos norteamericanos que decidieron votar y ha sido algo histórico, tal vez jamás visto en las elecciones de Estados Unidos, pero hay una situación y es que usted va y vota y en definitiva hay un voto electoral que es lo que tiene ese valor y quisiéramos que estableciéramos la diferencia entre un voto electoral y el voto común y corriente de todos los que se llama el voto popular. Correctamente. ¿Cuál es la diferencia, Mado? El voto popular es el voto de toda la gente, ¿no? Sí. Ahora, ok, entonces, cada estado, cada estado tiene reservado una cantidad X de votos electorales. Esos votos electorales corresponden a electores particulares, esa parte yo no sé cómo es el mecanismo de elección de los electores, pero el que vale en realidad es el voto de los electores al final, porque fíjate que dicen, tú tienes 270 votos, 270 votaciones para lograr la presidencia de los Estados Unidos, pero votan millones. Solo por el correo ya han votado 90 millones de personas. Cuando vino el momento de las elecciones, que fue el día 3, ya habían votado 90 millones. Lo que quiere decir que el voto que tiene realmente peso y valor es el voto de los electores, o sea, el voto que reserva cada estado. Pero ¿cómo se determina, Mado, ese voto electoral? Es mi pregunta. ¿Cómo se determina? O sea, el voto electoral. Usted dice, bueno, por poner un ejemplo, hablamos de California, que es un otro estado donde mayor cantidad de personas votan, donde hay mayor cantidad de votos electorales. Eso va a depender de la cantidad de votantes que haya, en esa misma cantidad va a depender del voto electoral, si me doy a entender. Mira, el asunto es una proporción de la cantidad de electores y la cantidad de votos electorales. Es una proporción entre una cosa y otra. Entonces, esos electores, aún cuando, la parte más difícil de la parte menos entendible que hace el sistema norteamericano de votación un sistema injusto, es que si un candidato... ¿Por qué injusto? Porque si un candidato, vamos al caso concreto, Trump y Biden. Si Donald Trump está ganando las elecciones y toda la proyección que hay es que él probablemente se alce con la victoria en el estado X, en ese estado, pero Biden resulta que obtiene un voto más por encima de Trump, ya ganó el estado y ganó los 54 votos. Aunque una gran cantidad de personas haya votado por Donald Trump, que diríamos, bueno, pero están en parte prácticamente, ¿por qué darle todos los votos a uno nada más? Pues los votos de Donald Trump se le suman a Biden y eso mismo pasa si el tema fuera al revés. Por eso yo digo que es injusto, porque incluso el voto electoral, el voto de elector, aun cuando lo haya hecho por uno, si el otro es el que gana ese voto, se suma por el que no votó. Por eso que digo que es injusto. Hay un número mágico en términos del voto electoral que es 270. En el caso de que Biden no alcance ese número mágico, ¿qué pasa? Bueno, si no alcanza el número mágico, si ninguno de los dos lo alcanza, entonces la Cámara de Representantes tiene que tomar la decisión de quién va a ser el presidente. ¿Y cómo, Madre? Bueno, una decisión de la Cámara, una sesión de la Cámara y ahí deciden cuál de los dos va a ser el presidente, tomando en consideración una serie de parámetros que nos deja la historia, el histórico de las elecciones, tú ves, más o menos tratando de buscar un equilibrio. Fíjate como, por ejemplo, cómo está ese mapa. Si tú dices, bueno, pero en ese mapa lo que se ve es que el rojo está ganando, porque el rojo se ve más que el otro. Es una caricatura, ¿no? Me pasa que ese es el mapa del COVID. Entonces, ¿qué pasa con ese mapa? Bueno, que en lo que son rojos, en realidad no es que, ni lo que son azules no es que ha ganado, es que hay toda una proyección. Dentro de esos, de ese mapa, hay estados que ya sí, ya están definitivamente ganaron a favor de uno o de otro, pero otros están en condiciones de indecisión todavía. Incluso Virginia anunció ayer que no iba a dar el resultado hasta que no llegara el momento de hacerlo de manera oficial. O sea que es una, es una, es una elección complicada. ¿Ves? ¿Cuál es la posibilidad? Ahora mismo lo que se estila, lo que aparenta es que Biden se va a alzar con la victoria, porque lugares que se tenía como bastiones de Trump, no han sido, no han reportado lo que real y efectivamente la campaña de Trump esperaba que reportaran. Y eso hace que probablemente el presidente pierda esos estados y entonces esos votos a favor de él, los votos electorales, no el voto popular, los votos electorales a favor de él se reviertan a favor de Biden. Amado, mientras nosotros vemos los noticieros internacionales dando informes sobre cómo van las elecciones y vemos cómo pasan cosas, o han pasado cosas en estas elecciones, vemos como esa similitud y ese parecido a las elecciones nuestras, a lo que se da en nuestro país en momentos de elecciones. Tan parecido que usted diría, bueno, es que los quienes están asesorando a los candidatos en Estados Unidos son los nuestros, son los asesores a los candidatos dominicanos. Entonces, por ejemplo, si se diera una fricción, interés, bueno, sea raro porque ya incluso en un momento, Trump dijo o pidió que se detuviera el conteo porque tenía que haber fraude. Ha ido ya varias veces ante el Consejo, verdad, superior diciendo, denunciando que hay fraude en el caso de Trump. En el caso de que se es una situación difícil en Estados Unidos, Estados Unidos que es la potencia número uno y no la que media, es la que interviene en los demás países del mundo para ir a decir, bueno, yo entiendo que esto es lo que hay que hacer, esto es lo más saludable para ese país. ¿Quién media, en medio de una situación de fricciones que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en esta situación? Mira, Estados Unidos es una nación que nunca, a excepción de la guerra de independencia que ganan en 1776 y se crea la primera constitución del que se tiene conocimiento, a partir de ese momento, Estados Unidos no ha vuelto a tener una situación en su territorio, a excepción del 911. O sea, lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿no? Pero fuera de ahí, Estados Unidos no ha tenido ningún tipo de crisis. ¿Qué ha provocado eso? Que en Estados Unidos haya un establishment. En Estados Unidos hay cosas establecidas de por sí, ¿no es? Y eso significa que ese establishment, donde están grandes empresas, emporios económicos, grandes organizaciones no gubernamentales que tienen una enorme influencia en, como por ejemplo, Green Page, por ejemplo, tienen gran influencia en la sociedad norteamericana, la misma institución del rifle. O sea, hay una solidez institucional. Exactamente, pero no solamente institucional desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista de la sociedad. Al final, yo pienso que el establishment, todo ese conglomerado que trata de mantener los simientes de una sociedad, que en este momento está viendo que hay otra sociedad que le está haciendo mucha presión, como es el caso de China, no va a permitir que una situación de un individuo que es un showman. Déjame decirte que Donald Trump hizo su vida, su figura está básicamente relacionado con los medios de comunicación, con la televisión, con los reality shows, eso es lo que es él, un hombre... ¿Y él lo ha llevado? Claro, porque los norteamericanos, en un momento dado, producto de una situación muy particular, en el 2016 decidieron elegir a Donald Trump como presidente, que incluso los Simpson habían pronosticado en una de sus entregas, de sus emisiones, en uno de sus capítulos, a Donald Trump como presidente y había sido un desastre. Y posteriormente después, varios años después, resulta que Trump llegó a la presidencia. Creo que para una nación tan sobria, una nación tan circunspecta como los Estados Unidos, escuchar a un individuo que se pelea con la prensa, que se pelea con los famosos, que dice que estaría dispuesto a darle una golpea a Biden, eso ni aquí, aquí usted nunca ha oído a un candidato, a Joaquín Balaguer decirlo de vos. En cualquier parte del mundo es un respeto. Pero, exacto, decir que no, yo me estoy dispuesto, imagínese usted y que Leónel Fernández ofreciéndole galletas a Binader. Usted eso no lo va a ver aquí. Y oigan lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, yo lo que pienso es que el hecho de haber roto con la tradición norteamericana, el hecho de haber roto con la sobriedad del sistema norteamericano, hizo que la gente saliera de Trump en el primer, en el primer periodo. Fíjense, fíjense que la tradición norteamericana es que todos los presidentes tengan dos periodos. Eso está, eso no está establecido en la constitución, ni en ninguna ley, pero es lo que se estila desde el primer momento. ¿Cuál será entonces la reacción cuando mañana o en el momento se declare ya oficialmente ganador a Joe Biden? ¿Cuál va a ser la reacción? No, eso, eso, ese, esas, estas elecciones van a terminar en el Supremo. Fíjate una cosa, yo no sé si tú te diste cuenta que hace escasamente unos días Donald Trump, porque el sistema norteamericano permite que el presidente de la república someta una terna a el Senado de la república con la finalidad de cubrir una vacante del Tribunal Supremo. Los jueces del Supremo son vitalicios, esos se van de ahí cuando se mueren, o cuando una enfermedad los obliga a renunciar, a retirarse y ok, pero son vitalicios, pueden quedarse ahí hasta su muerte. Recientemente hay una señora, incluso de origen afroamericano, que era juez, murió y Donald Trump la sustituye por una, por una gente que es extremadamente conservadora y de su litoral. ¿Por qué? ¿Por qué se apresuraron tan rápido a... Estuviendo esto. Exacto. Eso fue así. Donald Trump sabía desde el primer momento que su situación se estaba resquebrajando en la presidencia para la reelección. Incluso esa acción fue cuestionada precisamente por esa... Claro. ¿Por qué? Porque lo que se estila básicamente es que cuando se producen una vacante, como es el presidente que tiene que recomendarlo, el presidente se siente a ponderar con su equipo, a quién vamos a buscar, vamos a ver, y dan vuelta. Y espero que el Tribunal Supremo no se va a caer porque le falte un juez. ¿Usted me entiende? Pero este hombre no, este hombre rápidamente está aquí en la fulana de tal, y la buscaron, la pusieron ahí, y esa persona se dice que es muy comprometida con Donald Trump y además es ultra conservadora, previendo esto, porque ellos sabían por encuesta y por trabajo de sondeo y de investigación que la popularidad de Donald Trump había bajado al extremo. E incluso, recuérdate lo que pasó con el tema del coronavirus, y después se atribuyó que de unos 30 o 50 personas fallecieron producto de haber participado en un mítin con Donald Trump, de Donald Trump. Amado... Eso se dice, eso quizá no tenga base científica, quizá no lo tenga, pero se acusa de que gente que estuvieron en ese mítinio murieron después. Y eso no podría causar, alimentar mayor a las fricciones, si usted dice que estas elecciones se van a decidir en el Supremo con la llegada de esa juez sugerida por el presidente. Cuando eso llegue ahí, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, cuando eso llegue ahí, lo que, con la designación de esa juez, lo que Donald Trump probablemente anduviera buscando era el hecho de que tener a alguien que responda a sus intereses de manera definitiva, ¿no? Pero el Supremo de los Estados Unidos son, creo que son cinco, siete jueces. ¿No es a unanimidad la decisión del Supremo? No necesariamente, puede haber voto disidente y puede haber gente que no... Lo ideal para el Supremo, lo ideal es que sea a unanimidad, pero no tiene necesariamente que sea a unanimidad. Fíjense que eso que hizo Trump con esa juez rompe de alguna manera la tradición norteamericana en el sentido siguiente. Si hay un lugar donde la injundia, donde la sensatez, donde el análisis se pone de manifiesto, es precisamente en el Supremo de los Estados Unidos. Cuando a Mohamed Ali lo solicitaron del ejército, Mohamed Ali, el boxeador, Cassius Clay, lo solicitaron del ejército para ir a guerrear a Vietnam, ya él era musulmán, ya se llamaba Mohamed Ali, nació como Cassius Marvelous Clay. ¿Qué pasa? Que él dijo que no, yo no tengo problema con los vietnamitas, yo ni siquiera conozco Vietnam, ¿para qué voy yo a pelear para allá? Y lo cogieron y lo llevaron a los tribunales porque se negó a cumplir con su país y lo condenaron a cinco años de prisión. Y él recurrió al Supremo y el Supremo, aún por encima de esa actitud guerrera de los Estados Unidos y que la guerra de Vietnam estaba en ese momento en su apogeo, dijeron que no, que él tenía todo el derecho a negarse ahí y desarrollaron la teoría del objetor de conciencia. Un objetor de conciencia, bueno, a partir de ahí eso se comenzó a trabajar en todos los sistemas constitucionales del mundo, ¿no? Un objetor de conciencia es una gente que tiene una creencia tan arraigada en sus ideas, en su pensamiento, que puede anteponerla a cualquier cosa que el Estado le quiera obligar. Por ejemplo, vamos a decir, este señor Molina, que es de los evangélicos, por ejemplo, que es una gente que todo el mundo sabe, tiene muchísimos años dirigiendo esas congregaciones evangélicas. Ese señor dice, no, mi creencia no me permite patear esta cucaracha, por ejemplo, y no lo pueden obligar a eso porque porque la ley lo protege, la constitución lo protege, porque él es un objetor de conciencia. Amado, pues nosotros agradecidos de que usted haya estado con nosotros. Y yo también de estar aquí. Vamos a esos temas internacionales. Sí, sí. Amado, entonces vamos a ya nuevos presidentes de Estados Unidos. Sí, es muy probable, es lo más probable. Gracias, Amado, por estar con nosotros y con Amado, pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy, este ya final de la semana que estamos a 6 de noviembre del año 2020. Invitarle a que nos acompañe de nuevo el próximo martes, cuando estaremos de regreso con ustedes, porque ya está un fin de semana largo, ¿verdad?, que prácticamente inicia hoy. Agradecer como siempre la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre nos ha escatimado esfuerzo, dándole ese apoyo para mantener la región del nordeste, el país y el mundo con la información y la orientación que debe tener. Al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allá en el Máster Mister Ebre, a ustedes, gracias por su amable sintonía. Así que feliz resto del fin de semana e invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche.